Las comisiones, esto fue una negociación entre los grupos parlamentarios. La sugerencia que yo siempre he hecho es que en las comisiones hay gente, personas, diputados con conocimiento de los temas que se van a manejar en las comisiones. En cada comisión es un tema específico y qué mejor que el diputado que conozca el tema es el que tenga la presidencia de esas comisiones. Ya se hizo por consenso, se formalizaron algunas comisiones y hasta ahorita eso se trabajó en la CUPOC, en la Junta de Coordinación Política y pues hoy ya quedaron conformadas. ¿Qué fue lo que pasó, presidente, cuando lo de la comparecencia del fiscal al final nada más lo iban a ver en la CUPOC, no era la comparecencia para hoy, verdad? No, no era para hoy. El acuerdo que se tomó en el pleno el martes pasado fue que sí fuera la comparecencia del fiscal ante una mesa de trabajo con todas las facciones políticas. Y es una mesa de trabajo coordinada por la JUCOPO. Entonces que la JUCOPO va a establecer fecha y hora para omitar al fiscal y trabajar en una mesa de conjunto. ¿Y eso no es que el tema de la JUCOPO ya vio en ese tema o todavía no lo realizan? No, el día de hoy no se vio el tema, se trabajó solamente en la oposición. ¿Qué va a pasar con los diputados del PED? ¿Eso que prevén en el régimen suana poder ser un grupo parlamentario? ¿Se van a adherir a otra administración o qué queda de ellos? Bueno, hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, ninguna notificación oficial del partido que desaparece. Estamos enterados por los comentarios que han hecho el IE y el INE de la liquidación de todos los partidos. Pero mientras tanto no tengamos una notificación o los otros, ellos quedaron constituidos ya como una facción parlamentaria. Una vez que ya se nos notifique, pues ya platicaremos con ellos que se quedan como independientes o se adhieren a otro partido. ¿En el CERON de la JUCOPO, diputado, qué pasó hoy en la mañana? La formación de las comisiones. Sí, exclusivamente. ¿Comisiones? ¿Comisiones? ¿Comisiones legislativas? ¿Los comités no se determinan? No, los comités no se están trabajando en unas comisiones. ¿La estructura organizacional tampoco se está implementando? Todavía no. Perfecto.